Hola, soy Gaby Palma y en esta ocasión vamos a estar cocinando raviolis en salsa de tomates deshidratados con pechuga de pollo a la parrilla. Los ingredientes son mantequilla de ajo, cebolla, tomates deshidratados, raviolis, pechuga de pollo, crema y queso parmesano. Ponemos agua a hervir con sal y aceite, agregamos nuestros raviolis y mientras estos se cocinan vamos a hacer nuestra salsa. Agregamos 2 cucharadas de mantequilla de ajo. Luego agregamos nuestra cebolla y tomate deshidratado y lo cocinamos a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente. Luego agregamos nuestra crema. Sazonamos con sal y pimienta. Sabemos que los raviolis están listos cuando están frutando. Para complementar nuestra receta cocinamos nuestras pechugas de pollo a la parrilla. Agregamos los raviolis a la salsa y están listos para servir. Colocamos la pechuga de pollo cortado sobre una cama de raviolis, decoramos con perejil, agregamos un toque de parmesano y sugerimos servirla con pan baguette, vino blanco o agua minera. Recuerde que este video es gracias a PrySmart. ¡Buen provecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!